¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Fenómeno Hayari! ¡Sosimo Sacramento! ¡Papicha Corazón y muchos artistas más! ¡Siempre Angaraes! No sé, no sé ¿verdad? Si, si, si... Octavo gran concurso ¡de comparsas carnavalescas! De la provincia de Angaraes, Juan Caberica, FITPA Domingo 11 de marzo, local complejo Angaraes, FITPA Paradero, Horacio Ceballos, kilómetro 15 y medio, carretera central a Tevitarte Participan más de 22 instituciones con sus respectivas comparsas Presentación estelar, Naranjita de Sucre, El Fenómeno Jaiari Sosimo Sacramento, Papicha Corazón y muchos artistas más Siempre Angaraes